Próximo a su muerte, el rey escorpión hizo un pacto con el siniestro dios Anubis. Si Anubis le perdonaba la vida y le dejaba conquistar a sus enemigos, él le entregaría su alma. Anubis aceptó su oferta y le perdonó la vida. Anubis, además, le proporcionó su ejército. Y como una gran avalancha, arrasaron todo cuanto ahiaron a su paso. Cuando el rey escorpión hubo cumplido su venganza, Anubis le obligó a servirle para siempre. Acto seguido, devolvió su ejército a las arenas de las que había surgido. Hablan de la noche y del día. ¡No! ¡No debe leer el libro! ¡No! 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 ¡Las langostas! ¿Qué hemos hecho? ¿De dónde coño han salido? ¡Tengo que quedarme a averiguarlo! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayúdame a encontrar mis gafas! ¡Dejadme a encontrar mis gafas! ¿Quién está ahí? ¡Viene, anda ahí! ¡Ayúdame! Gracias a Dios, señor Burns Estaba empezando a asustarme Había perdido a todo el mundo ¡Dios mío! Por favor, ayúdeme ¡Mi lengua! ¡Me ha arrancado la lengua! No me abandones ¡Hanar, sudamón! ¡Maldita sea! Es una trampilla Tiene que haber un mecanismo en alguna parte ¡Corred! ¡No estáis perdidos! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! ¡No! ¿Estás ahí? ¿Quieres dejar de jugar al escondite y venir? ¡Vamos! 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 ¡Aquí me voy a llevar! Os dije que os marcharais, y os negasteis. Habéis convocado a la muerte, liberando a una criatura que hemos temido durante tres mil años. Tranquilo, la he disparado. Mamata, esa criatura no es de este mundo. Ya solamente quedan dos. Después irá por Ibi. No lo aguanto. Voy abajo a tomar un trago. ¿Quieres algo? Sí, tráeme un vaso de bourbon. Vale. ¿Y un trago de bourbon? Vale, vale. ¿Un buen lingotazo de bourbon? Vale, te traeré tu maldito... No cierres la puerta. No cierren la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no estoy seguro. ¡No puedo abrirlo! ¡Está cerrado! ¡Necesitamos la llave! ¡La lleven su tónica! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Es todo lo que sabes hacer? ¡Elamo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dime si es! ¡Lmenopis! ¡Eso es! Es el Chocranamenófis. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Coge a Alex. Ayudad a Rick. ¡Pero mamá! Nada de peros, Alex. Pero, pero... No temáis por mí. ¡Pero mamá! ¡Soraf! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jodafán, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ve al infierno y que tus amigos se vayan contigo! ¡Ve al infierno! ¡Ve al infierno! ¡Ve al infierno! ¡Pictor! 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 Estos son los no muertos buenos, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Si Yuan! ¡Si Yuan! ¡No sabías, Si Yuan! ¡Me temo que sólo hablará chino! ¡Nosotros con Si Yuan! ¡Si Yuan! ¡Si! ¡Nosotros! ¡Ahí! ¡Nosotros! ¡Pictor! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Yu Mario! ¡Nosotros! ¡Fuñen! 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 ¡Eh! ¿Mi camisa favorita? Yo la tengo, mucha manía. ¡Odencia! 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 ¡Vengo a mí! Bienvenidos al siglo XX. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Cariño! ¡Vámonos a una zona más alta! ¡Yo odio las momias! ¡Me parece que es algo mutuo! ¡Vaya, mi viejo de barro! ¡Bola! ¡Corre! ¡Toma! ¡Mía! ¡En la clasificación de ha habido momentos peores! ¡Gana este! ¡Me cago en la clasificación de ha habido momentos peores! ¡Os odio, momias cabronas! ¡Marín! ¡No es necesario decir tacos! Jonathan sí que sabe entrar en escena. ¡Te arrepientes de algo! ¡De nada! ¡De nada! ¡Nunca jamás! ¡No! 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 Se divide. ¡El fras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!